Entre naranjales Las madres, selvas, casmines, nardos y las violetas Luce su boca, jardín de amor, edén guaraní Paraguaya linda, mi flor campesina Por ti viviré, por ti cantaré, paraguaya mía Paraguaya linda, mi flor campesina Por ti viviré, por ti cantaré, paraguaya mía Como joya luz en su cabellera que igual verá Y un rojo clave, el pleno de inocencia, luce en su cien Y sus mejillas muy encendidas de rosas vivas Cuando yo le digo, chero, ay, cubacu yataí Paraguaya linda, mi flor campesina Por ti viviré, por ti cantaré, paraguaya mía Paraguaya linda, mi flor campesina Por ti viviré, por ti cantaré, paraguaya mía